Este tampoco tiene nombre puesto. ¿Dónde? Ah, sí, sí, sí. La Perilla Tiatola. Tiatola, sí, sí, sí. Hace tiempo que no venía, pues ya no me acordaba. Venga, entramos. ¿No habías venido? No, muchas veces, muchas veces. Antes de la pandemia. Pero para hacerlo grabando. Ah, no, esta vez no. Desde que empezamos esto no habíamos venido. Aquí también venía. Hola, buenas. Aquí también venía Eddy, ¿no? Aquí también venía Eddy. Sí. Bueno, así hay. Hola. A ver, tú lo tuyo, pide. En japonés, en japonés. ¿Yo en japonés? Bueno, por mí van a entender bien. No me van a entender en español. Sí. Sí. A mí un tinto de verano con limón y me echa una fuertita de vermo. Es que te debo. Ay. Ay. Pues el dueño de aquí a mí me apreciaba mucho. Se llamaba Rafael. Sí. Hace tiempo, ¿no? Sí. ¿La botellín es una cosa? ¿Qué? ¿Sabes la historia? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué historia? ¿Hasta ahí? ¿Qué historia? ¿Estás empezando a salir otra vez? Sí. Estoy grabando, como siempre. Voy grabando para enseñar a los japoneses, ¿vale? Sí. Sí. Aquí había traído un grupito japonés también, ¿eh? Sí. Antes, hace tiempo. Antes del COVID. Sí. Sí. ¿Reven aquí? ¿Reven aquíoccita ¿por qué? ¿Le contrás de aquí? Si, damos aquí. ¿Ag dunnomente? No, no, no. No, no, no. ¿Es el jardín? Una gotita. Para que saben a la montaña. Es con limón. Un poquito para acá. Juntamos, sí. Así entre Marín y yo. Así me dais un poco de calor. No es escapatorio. ¿Estás jugando al tenis conmigo? La pelota para acá, la pelota para acá. Así sabe un poquito más. Con el electrónico. Grábalo si quieres saber. No, come un poquito más. Y luego se pone peligrosa. Bueno. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Bueno. Tendremos. Chichis. Salud. Gracias. Buena la cerveza. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mmm, mmm, mmm. Qué buena la cerveza. Se les quita. Si yo me tomo una cerveza ahora helada, vamos, me tenéis que llevar a descongelación. Tengo por la espalda, así por la columna vertebral, un escalofilio que me suena. No, 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 no. Yo es que el invierno qué mal lo llevo. Hombre. Aquí tenemos chorizo, eh. No, muy bien, porque vamos, manténgame ahí un año. Para ver con mi video, no, un año, por haberme estado diez años, o no sé cuánto. No, así. Para sin hacer absolutamente nada. Para solamente, bueno, pues, porque le daba pena. O sea que ya, claro, tiré al edificio y ya. Aquí tengo. ¿Cómo estáis, Blanca? ¿Qué tal? Hola. ¿Te acuerdas de Pepe? Sí, sí. Imagino que sí, que está ahí. ¡Jolín! Yo le digo, esta mujer no la veo. ¿Qué tal? Pues yo no sé si era el de antes de la pandemia o después de la pandemia un día. Las cámaras las emiten en vivo. ¿Hm? Si es posible. Es posible. ¿Las emiten en vivo directamente? No, esto no te envío, no lo hace. ¿Solamente hace el video? Esto es muy útil, pequeño. No te mueres nada, pero no se puede enviar. No tenes bastante. Luego lo verás. Esto lo subo por YouTube. Entonces luego lo verás. José, ¿qué tira el nombre ahora? El de Mariano. ¡Ah, mira! Si quieres escanearlo, Así ya cuando lo publique, lo verás. Si tienes tu móvil, escanearlo. José Antonio se lo hago yo creo. A mí era José siempre, eh. Muy buena persona. Que estaba cachucho, el banco, hermano. El reflejo de la luz no se existe. Javi, te veo por aquí. Ahí sale una lista de los bares de este barrio. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que los más nuevos están abajo. ¿Ves? Hace un mes, hace tres semanas. Sí, ¿no? Lo que vamos a grabar hoy, Allí saldrá como dentro de dos semanas. Sí, sí. Muy bien. ¿Vas a ser famoso entonces? Sí. Te agradecería tu suscripción, eh. Vale. Por favor. Estoy haciendo esto para llamar a los japoneses que han dejado de viajar, ¿sabes? Con la pandemia se han quedado allí en su país y no salen. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. La verdad es que no... ¿Qué? Por lo demás, nada, esto... Bueno, pues eso. Seguimos resistiendo y viviendo. Y aquí. Y aquí. Hay mucho buena gente, ¿no? Escalia, ¿no? No, yo no. Mira. Yo que... Me ha regalado un móvil. Pero... Me ha regalado... Me ha regalado un móvil. 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 Y eso me dijo, ¿para mí? Para ti te mando. Y yo a mí me llamas o te llamo. ¿De qué sabes más? ¿De qué sabes más? Me ha regalado un móvil. Claro. Maru Isaru. Eh... RESTAURANTE. 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 ¿Sí? V merk. Unooooo, dos, tres y otra más Y ya. Ya está. ¿Qué tal? cómo estamos? Nos ponemos en la barra, como siempre Ay, qué frío, Dios mío Oye, un poco de alta, ¿eh? Aquí también Sí, hace un poquito Si me ha metido el frío en la espalda Y te subes por los pies y subes en la espalda Ya está que no me metas en la cama Con 20 dredones no entra un calor Venga, pide tú Yo un tinto de verano con limón Y me añade unas gotitas de vermelho, por favor Para nosotros dos copas de vino tinto Que sea crianza, por favor Pero por favor no me ponga hielo, ¿eh? Sin hielo, vale Sin hielo, sin limón Y sin hielo, claro Ya más hielo No, ya tengo yo hielo Por eso, ya lleva hielo en la espalda No, es que no es tinto de verano Suelen llenar media copa de hielo Es que ese es el tema El hielito de pesquito Oye, con tu permiso voy grabando un poquito Luego para enseñar a los japoneses Ah, bueno, bueno, bueno Y que vengan Eso es Comida buena, vino bueno Y con música y todo Mira cómo suena De la pandemia los he perdido de el contacto con ellos Oye, sí que es una piscina Ahora sí que es una piscina A ver si capaz de... A mí que me ha puesto Un tinto de verano O una bañera Pásenle el jabón Se lo había dicho Es así el tinto de verano Ahora lo mezclamos Uy, qué vaso más bonito Regístreme al salir, eh Por si me lo llevo Pesa mucho, eh No sé yo ¿Sabe lo que le pasó una vez A unos amigos míos? Que eran unos gamberros Cuando éramos jóvenes Se fueron a Pasapoga Que era un baile Una sala de fiestas Muy bonita Ahora ya desaparecido Estaba encallado Y tenía una escalinata Era como un palacio Y era invierno Y se metió En todos los bolsillos que llevaba De la gabardina Del pantalón Se metió En cada eso Una copa Un vaso Y fue a subir la escalera Y tropezó Se cayó Y los vasos iban las escaleras Clos, 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 clos Y claro, se iban rompiendo Y eso que menos o menos Llegó cuchillos, tenedores y más Y no hubiese hecho más muchas cosas El escándalo que formó Bueno Eso era Jesús y Luis Y Jesús era el que se metió los vasos Y Luis al verle Con los formal y los serio Que era Luis Subió todo recto Como si no conociera Ya, ya, ya Lo hace bien Blanca, tiene la pajita, ¿eh? La quito Sí, quítamela porque mira No llego Y entonces ¿Para qué voy a tener pajita? Me lo voy a acercar Y me lo voy a meter en un ojo Y aunque no me sirven para nada los ojos Pero por lo menos adornar Mira si me quedo aquí Con un hueco Venga Un gramo, tal vez Cuidado, ¿eh? Que pasa mucho eso Seguro Venga Una racha de aquí 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 Gracias.